Están en vacaciones, y nosotros queremos que ustedes disfruten, estamos trabajando para que ustedes disfruten. Un juego limpio es lo que queremos, eso depende de ustedes y del trabajo nuestro. Bueno, nada más, muchas gracias. Sí, la verdad que fue muy interesante y muy comprometedor para el área, el tema de tener cinco equipos más que el año pasado. En este año tuvimos cinco equipos en las Olimpiadas de verano. Bueno, en este año tenemos cinco equipos más, eso quiere decir que se viene trabajando bien, que por supuesto el pueblo va creciendo, y bueno, la convocatoria en este momento en las Olimpiadas fue muy buena, así que vamos a trabajar y a comprometernos seriamente para que los chicos en este receso invernal vengan y se diviertan sanamente, y la verdad que la propuesta nuestra es que se haga deporte y aparte crear lazos de amistad. Muy buena noche, la verdad que sorprendido, ¿no?, con este frío que está haciendo y la cantidad de jóvenes. Habían tres equipos, hace unos minutos acabo de sumar el equipo número 14, y la verdad que esto va creciendo año a año, gracias a Dios los chicos de Monterrico se vuelcan hacia el deporte, ¿no? La verdad que muy buen trabajo del profesor Gasparri ya lo ha demostrado en la Olimpiada, digamos, de verano, donde hubo 16 equipos, bueno, ahora el 14, y bueno, de la intendencia de Neiso Nortega, siempre apoyando fuertemente a esta disciplina, ¿no? Todos se compran pelotas nuevas, redes nuevas, se le da todo el personal necesario al deporte para que estas Olimpiadas se puedan hacer, bueno, en tiempo y forma, recordemos que tenemos dos semanas para terminar todo lo que son estas Olimpiadas, ¿no? Bueno, hay diferentes juegos que tienen que ver en este caso con estar en espacios públicos, ¿no? ¿Se va a trabajar para brindar la seguridad en cuanto al tránsito y también las...? Sí, como te decía, ¿no? Todas las áreas en estas vacaciones, todas las áreas del municipio están abocadas a reforzar lo que son las Olimpiadas estas de invierno, ya se ha hablado también con el comisario López para que esté la policía en todos los eventos deportivos que se hagan, y bueno, si bien la ambulancia no va a estar en todos los eventos deportivos, ya también se ha hablado con el director del hospital para que cualquier emergencia o algo que pase, lo sabemos, y la ambulancia esté descontada, bueno, un minuto ahí en el lugar donde sucedan los hechos, ¿no? Pero bueno, siempre cuando hay maratón, ciclismo, ese tipo de Olimpiadas, siempre está el personal de tránsito con la ambulancia y con el personal policial que haya una muy buena coordinación entre estas dos instituciones y el municipio. La Olimpiada promete competir con lealtad, respeto, buscando que predomine la solidaridad y el compañerismo en estas Olimpiadas de invierno de 2013, denominadas Construyendo la Paz y el Amor entre Todos. ¡Sí, Fernando! ¡Sí, Fernando!